El Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarrón y Cisneros, acompañado por el Secretario General de Gobierno, Rogelio Rueda Sánchez, inauguró el Tianguis Agropecuario 2013, instalado en los terrenos de la Feria de Colima, con el objetivo de mejorar la productividad del sector agropecuario. El titular de la CEDER destacó que este tipo de eventos permite el acercamiento de los productores del campo con los principales proveedores de maquinaria y equipo del Estado y la región, así como con dependencias e instituciones que incurren en el desarrollo del sector rural. Comentó que uno de los objetivos principales del Tianguis es llevar hasta los productores esquemas que les permitan una interacción directa para identificar mejores ofertas, diferentes opciones tecnológicas y oportunidades para aumentar su rentabilidad productiva, cubrir sus necesidades en la producción, agregar valor y mejorar la comercialización. Zamarrón y Cisneros subrayó que con la implementación de este tipo de estrategias se efectúa un ejercicio transparente de los recursos concurrentes del Estado con la Federación, haciendo llegar a los productores los apoyos cuando más los requieren. Señaló también que los productores pecuarios tendrán la oportunidad de adquirirse mentales, fomentando así la mejora del ato ganadero. Todo esto apegado a la normatividad aplicable en materia pecuaria. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Rural informó que durante el desarrollo de este Tianguis se entregarán 1.100 cartas de autorización, esperando una derrama económica por más de 30 millones de pesos que impactará a todo el sector productivo de la entidad. Adriana Gómez, Noticieros Nuestra Visión.